nuestros niños, también por nosotros, ¿sí? Estamos en clases, quizás estamos con algunos detalles, tenemos algún niño enfermo y vamos a orar por ellos. Así que es el momento especial para comunicarnos con nuestro buen Dios. Vamos a juntar nuestras manitas y vamos a orar. Oremos. Querido Padre Celestial, en esta hermosa mañana te estamos dando muchas gracias porque durante el transcurso de esta semana has estado con nosotros. Estamos en el último día de la semana de oración y hemos visto tus grandes bendiciones, querido Señor. Gracias porque cada niño ha estado atento con los temas que la profeta Wendy ha dicho y con emoción y alegría ella también honra tu santo nombre expresando la historia. Cuida de cada niño. Si hay algún alumno enfermito, sé con él. Bendice el medicamento que le están dando y que nosotros Señor podamos estar con mejor salud y para estar atento a todas nuestras actividades que realicemos el día de hoy. Tenemos que prepararnos Señor en este día porque vamos a recibir también tu día santo. Quédate con nosotros y dirige este bello programa porque esto y más te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias Maestra Cintia por dirigir, por dirigirnos con la oración durante toda la semana. Ay, ha sido muy lindo Lenchita poder platicar con Jesús. Yo estoy segura Maestra Mari que Jesús va a contestar nuestras oraciones. Sí, Lenchita, porque Jesús se preocupa por cada uno de nosotros. Sí, Lenchita. Así es. Y bueno, después de haber platicado con Jesús, después de haber abierto nuestro corazón para decirle todo lo que queríamos, ha llegado un momento especial y son las alabanzas. Sí, Maestra. A mí me gustan los especiales que están haciendo mis amiguitos de esta escuela. ¡Hola! Yo sé que sí, Lenchita. Y ellos lo hacen con mucho amor también porque disfrutan alabar a Dios. Sí, Maestra. Entonces, ¿tienes la invitada? Claro que sí. Tenemos dos especiales el día de hoy. ¡Ay, qué bonito! Sí. Y vamos a escuchar a la amiguita Amy de cuarto de primaria y Ashley de segundo de primaria. De ellos es el tiempo. Vamos a disfrutar escuchándoles. Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará en lugares de delicados pastos. Me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará. Me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí. En presencia de mis angustiadores, unjes mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa de Jehová moraré por largos días. En la casa de Jehová moraré por los días. En la casa de Jehová moraré por los días. Yo te amaré, oh Jesús, que guías mis pasos Ven, llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda maldad Desde niña he sentido tu inmenso amor Desde niña he aprendido a amarte Por eso te entrego todo mi corazón Pues tu hija siempre quiero ser Señor Jesús, mi eterno amor, mi dulce pastor Por siempre yo te amaré, oh Jesús, que guías mis pasos Ven, llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda maldad Jesús, mi eterno amor, mi dulce pastor Por siempre yo te amaré, oh Jesús, que guías mis pasos Ven, llévame en tus brazos y guarda mi vida de toda maldad Desde niña he sentido tu inmenso amor Desde niña he aprendido a amarte Por eso te entrego todo mi corazón Pues tu hija siempre quiero ser Señor Jesús, mi eterno amor, mi dulce pastor Por siempre yo te amaré, oh Jesús, que guías mis pasos Ven, llévame en tus brazos Ven, llévame en tus brazos y guarda mi vida de todo mal Jesús, mi eterno amor, mi dulce pastor Por siempre yo te amaré, oh Jesús, que guías mis pasos Yo te amaré, oh Jesús, que guías mis pasos Lo disfruté, lo disfruté maestra Yo también disfruté de las alabanzas, de los especiales en esta mañana Y yo sé que tú también lo disfrutaste, ¿verdad que sí? Sí maestra, mucho, mucho Qué bien, me da mucho gusto Lenchita Y después de haber escuchado estos especiales Lenchita Que han preparado nuestro corazón Para escuchar el mensaje de esta mañana Nuestro último mensaje Lenchita Ay maestra Sabes que durante esta semana los temas han estado muy hermosos Buenísimo, buenísimo Sí, recuerdos Lenchita, ¿cuál fue el primer tema de la semana? Oh, déjame recordarlo porque sí me acuerdo Sí me acuerdo A ver, ¿tú te acuerdas? Piensa, ¿cuál fue el primer tema que escuchamos? Jesús es poderoso para cuidar Sí, el segundo tema Lenchita Jesús es poderoso para cuidar Ah, es que estoy viendo si estás atenta Y te lo aprendiste maestra Y ustedes están atentos y recuerdan A ver, ¿cuál fue el tema de ayer Lenchita? El tema de ayer fue Jesús es poderoso para salvar Sí, Jesús es poderoso para salvar Sí, lo aprendiste maestra Ay sí, felicitados Lenchita Estuviste muy atenta a los temas de esta semana ¿Y sabes cuál es el tema de hoy? Jesús es poderoso para ayudar Es correcto Jesús es poderoso para ayudar Y para escuchar el tema Este es el momento de la maestra Wendy Que con mucho gusto ha estado durante esta semana con nosotros Compartiendo lindas historias de Jesús Maestra Wendy, es tu tiempo Hola, hola, buenos días Qué gusto verles en esta mañana, ¿verdad? Saludos a todos los que están ahí en casita, ¿verdad? Qué bendición poder haber llegado hasta hoy Hasta el día viernes Pero como dijo la maestra Mari Ay, es el último día Y yo que me quedé con muchas historias para contarles Como por ejemplo, un día que me subí en el autobús Y cuando iba bajando del autobús El autobús cerró la puerta y me atrapó la cabeza Esta es una historia bien emocionante Y así como estas, tengo varias Tengo muchísimas Pero no podré contárselas más Pero hoy les contaré una muy, 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 muy especial Pero antes vamos a hacer una activación La activación de hoy Vamos a imitar a tres animalitos ¿Ok? Todos vamos a hacer este Lo que vean aquí, lo que escuchen Vamos a imitar a un conejo A un tigre Y a un avestruz Cuando yo les diga conejo Conejo Y ustedes van a hacer así Con sus orejitas paradas Cuando yo les diga tigre Ya saben Y cuando yo les diga avestruz ¿Cómo será? A ver Ni sé Dice una pequeña ahí Bueno, la avestruz Van a cruzar sus manos Van a ponerlas en la mesa Y van a meter su cabeza Ok Esa será la avestruz Vamos a ver Quién es más diestro Y más habilidoso Para hacer las indicaciones Yo les voy a decir varias veces Y les voy a decir Lento O rápido Y ustedes lo tendrán que hacer A la velocidad de mi voz ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Sí Muy bien Yo veo ahí a Nara Y Ben Camin Que están listos ¿Verdad? También a Emily Muy bien Ahí veo sus deditos De Paula Rubí Muy bien Ahí los estoy viendo a todos Muy bien Vamos a ver si estamos listos Posición Tigre Conejo Avestruz Avestruz Tigre Conejo 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 Ah, verdad Algunos hicieron la avestruz Muy bien Conejo Tigre Avestruz 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 Tigre Ajá Muy bien Están todos listos Ahora vamos a respirar profundo Pancho Pantera Ya saben cómo es ¿Verdad? Ahí aguanten la respiración Pancho Cualquiera Pancho Pantera Emily Vamos a hacer Pancho Pantera Estoy viendo algunos Muy bien Pancho Cualquiera Y nos quedamos en Pancho Normal Así normal Bueno, ya despertamos un poquito ¿Verdad? Estamos activando nuestro cuerpo Porque algunos acaban de levantar Otros ya hace un ratito Y espero que todos hayan desayunado rico Porque hoy vamos a mencionar Varias cositas que a lo mejor nos dan mucha Pero mucha hambre Ahora sí Vamos a repetir el versículo De esta mañana que se encuentra En el libro de Juan Capítulo 2 Versículo 7 Juan 2 7 Dice de la siguiente manera Acércate para escuchar con mucha atención Jesús les dijo Llenad de agua estas tinajas Y se llenaron hasta arriba Entonces les dijo Sacad ahora un poco Y presentadlo al encargado del banquete ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¿Qué habrá pasado en esta historia? Quizá algunos ya conocen Pero otros no conocen esta historia Muy bien Y vamos a repetir nuestros ademanes De nuestro tema de hoy Que Jesús es poderoso Para ayudar Vamos a repetirlo una vez más Todos juntos Una, dos, tres Jesús es poderoso Para ayudar Muy bien Yo vi a la mayoría Haciendo estos movimientos Y espero que al final Recuerden todos los movimientos De la semana Porque voy a pedirle A uno de nuestros amiguitos Que los diga todititos A ver quién es el campeón O la campeona Que se lo sabe todo Muy bien Ahora sí Estamos listos ¿Cuántos ya están listos? A ver sus pulgares arriba Muy bien Ya estamos listos Algunos todavía siguen durmiendo Pero ahorita Con esta hermosa historia Y emocionante Vamos a terminar de despertar ¡Comencemos! Cierto día Se estaban celebrando Unas bodas En un lugar Que era bastante lejos De aquí A mí me fascinan las bodas Me encanta ir a las bodas Me emociono Al ver la decoración Al ver a la novia Y al novio tan feliz Y ver a tantos amigos reunidos En ese lugar Lo más emocionante De esta boda Es que esta boda En aquel tiempo Y en aquel lugar Duraba siete días Sí, así como lo escuchaste Duraba siete días ¿Te imaginas? Siete días comiendo Y tomando alguna bebida Refrescante ¡Qué delicia! ¡Qué maravilla! Así que tenían que preparar Mucha comida Y tenían que tener listo Mucho jugo De vino O vino dulce Para poder celebrar Para poder Durar Durante Este Durante estos siete días Valga la redundancia ¿Verdad? Bueno Porque Si algo Se terminaba Ya sea la comida O la bebida La boda O la fiesta Sería un Completo Desastre Sería un desastre Tener a los invitados Y no poder Ofrecerles Más nada Las mesas Como podemos ver aquí Estaban servidas Llenitas Llenitas De comida Quizás Había Sandwichón Había Ensalada De papa Y zanahoria Había Refresco De que les gusta De naranja De uva Jamaica Orchata Y había Algunos Postrecillos Por ahí ¿Verdad? Todo estaba Delicioso Los meseros Estaban atendiendo A todos Los invitados De pronto Estaban El novio Y la novia Platicando Con sus amigos El novio Estaba un poco Ocupado Los invitados Estaban alegres De estar En aquel lugar Pero En esa boda Habían unos personajes Muy importantes Pero dentro De todos ellos Había uno Muy Pero muy Pero muy Especial Este Había llevado A su mamita Porque la madre Porque la madre Era Resulta Que era Amiga De los Novios Y también Había llevado A sus amigos Para poder Disfrutar Con los novios Este personaje Del que yo Les hablo Sí Precisamente Es Jesús Jesús Estaba Invitado A esa boda Qué maravilla Qué privilegio Que en mi boda Estuviera allí Presente Cristo Jesús Todos estaban Disfrutando De la fiesta Todos estaban Platicando Disfrutando De la música De la comida Y quizá De Deliciosos Pastelitos Qué delicia A mí me gustan Mucho Los de fresa Los de chocolate O los de tres leches Qué rico Algunos Le hacen así Otros Hacen así Bueno A todos nos gusta Una diversidad De postes Pero saben Aquí en este lugar Nosotros vamos A descubrir Que Jesús Es poderoso Para ayudar Qué habrá pasado En esa boda Que Jesús Tuvo que intervenir Se acercó De repente Uno de los meseros Al novio Y entonces Le dijo No hay vino ¿Cómo? ¿Cómo? Habla más fuerte Que no te escucho Hay mucho ruido Habla más fuerte Que no hay vino No lo digas tan fuerte Van a escuchar Los invitados Ellos no se dieron cuenta Que María La madre de Jesús Había escuchado Todo Así que rápidamente Fue con su hijo Jesús Y le dijo Jesús Jesús No hay vino Jesús Con toda propiedad Como era siempre Le dijo ¿Qué tiene que ver Esto con nosotros Mujer? Aún no ha llegado Mi hora Jesús Había dicho Estas palabras Porque todavía No había hecho Ningún milagro Públicamente No era tan famoso Como ahora Es famoso Así que La madre De Jesús Que sí lo conocía Y que sabía Del poder De Jesús Y de su bondad Le dijo Entonces A los que servían Hagan todo Lo que Jesús Les diga Así que Jesús Dijo Bueno Está bien Vamos a ayudar A los novios Para que esta boda No sea un desastre Así que Jesús Vino Se presentó Delante De los que servían Y allí mismo Jesús les dijo ¿Ven estas Tinajas de piedra? A estas Tinajas les cabían Dos o tres Jarrones De agua Así que les dijo Llenen las Tinajas Llenen de agua Estas tinajas Y así lo hicieron Cuando estaban Todas Todas llenitas Jesús dijo Ahora Saquen un poco Y denle a probar Al encargado Del vino Porque había Una persona especial Para probar El vino Que estuviera bueno O que estuviera malo Así que Ellos Tomaron Un vaso Pero antes De tomar el vaso Los meseros Abrieron Tremendos ojos Estaban Asombrados De lo que Jesús Les estaba Pidiendo Porque Ellos sabían Que era agua Lo que habían Puesto en la tinaja Pero bueno Ellos Obedecieron Tomaron Tomaron un vaso Y lo llenaron Con mucho cuidado Y temblando Se lo llevaron A su jefe El encargado Del banquete Entonces cerraron Los ojos Porque ellos No querían ver Que su jefe Se iba a enojar Por haberle llevado Agua en ese vaso En lugar de vino El encargado Tomó el vaso Tomó un poco De esa agua Y entonces Mandó llamar Al novio ¡Qué terrible! Los meseros Comenzaron A temblar Estaban Espantados Porque ellos Pensaban Ahora sí Se me armó El problemón Pensaron Que el jefe Del banquete Los iba a acusar Por haber hecho Esa broma De mal gusto Ellos estaban Esperando Lo peor Cuando el novio Llegó El encargado Le dijo Lo felicito ¿A mí? ¿Qué hice? ¿Por qué? Dijo el novio En todas Las fiestas Sirven Primero El mejor vino Y cuando la gente Ya bebió Y comió mucho Ahora sacan El que ya no está Muy bueno Y hasta rancio A veces sabe Pero usted Le dijo Usted Ha hecho lo mejor Sacó al último El mejor De los vinos Que yo he probado La cara De los meseros Que estaba llena De miedo Ahora se convirtió De miedo ¡Asombro! No podían creer Lo que estaban Escuchando Y ellos Conversaban Quizá Entre sí Pepe Pero Pero Tuviste Tuviste Que fue agua La que pusimos En la tinaja Sí Yo vi Me consta Yo mismo Puse un poco De agua En una tinaja En una tinaja Y entonces Dijo maestro Pepe ¿Pero qué pasó? El otro Le contestó No lo sé Yo creo Que es un milagro Sí ¿Qué clase De hombre Es este Para hacer Este milagro? Decían Los meseros Entre sí Y ahí Ellos pudieron Ver Que Jesús Es poderoso Para ayudar Así Jesús Había salvado La fiesta Había hecho Feliz Al novio Y a la novia Y los que vieron El milagro Fue fortalecida Su fe Jesús Está dispuesto A ayudarte A ti también Y ayudarte En cualquiera De tus necesidades Aunque tú Seas un niño Como pasó Con una pequeña ¿Saben? Un cálido Día de otoño Donde el viento Soplaba Suavemente Y las hojas Caían De los árboles Una pequeña Llamada Heidi Había ido Después de la escuela A jugar Con unas amigas Ellas habían ido Al fondo Del patio Y ahí estaban Con las amigas Jugando Pero Heidi Se había quitado Sus zapatos Nuevos No quería Que nada Les pasase Porque Sabía Que su mami No podía comprarle Otros zapatos No tenía Más dinero Ella estaba jugando Muy alegre Y muy feliz En aquel lugar Cuando de pronto Su mami Le gritó Heidi Es hora De irnos Sí mamá Sí mamá Dijo Heidi Ya voy Y entonces Como estaba tan alegre Heidi Comenzó A buscar Sus zapatos Por todos lados Pero no podía Encontrarlos Por ninguna Parte Sus amigas Comenzaron A buscar Por todo El patio Pero ninguna Tuvo éxito ¿Dónde Los habré dejado? ¿Será que Alguien Pasó Por aquí Y se los llevó? Empezó A llorar Heidi Estaba llorando Te dijo Su mamá No encuentro Mis zapatos No sé Donde los pude Haber dejado Dijo Heidi Yo sé Que no tienes Más dinero Para comprar Nuestros zapatos La mami Le dijo Heidi No te preocupes Vamos a orar Y vamos a pedirle A Jesús Que nos ayude Porque nosotros No sabemos Dónde están Los zapatos Pero Jesús Si sabe Dónde están Tus zapatos Así que allí mismo En ese lugar Ellas Se arrodillaron Y juntaron Sus manitas Y le pidieron Ayuda a Jesús Se fueron A casa Y también Antes de dormirse Volvieron a orar Y pidieron La ayuda A Cristo Jesús Heidi Se acostó Con una tranquilidad Porque sabía Que Jesús Es poderoso Para ayudar De pronto Eran las dos De la mañana Y un grito Y un ruido Se escuchó Unos pasos Se escuchaban Por el pasillo Cuando de pronto ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya sé dónde Están mis zapatos! ¡Mamá! ¡Abre la puerta! ¡Ya sé dónde Están los zapatos! La mamá Abrió la puerta ¿Qué pasó Heidi? Era Heidi ¡Ay! El susto Que se habían pegado Era Heidi Que le decía Mamá Toda emocionada Jesús Me habló Como habló A Samuel ¡Ya sé dónde Están mis zapatos! Jesús Me mostró En el sueño Que mis zapatos Están Debajo De un arbusto Debajo De un árbol En el fondo Del patio Vamos a casa De mis amigas Para buscarlos Jesús Me lo mostró Como si fuera Una foto Así que Heidi Estaba emocionada Y estaba desesperada Porque quería ir a ver Si en verdad Ahí estaban los zapatos Así que Estuvo que esperar A que amaneciera Y cuando amaneció Ellas se dirigieron A la casa De la amiga Y le pidieron Permiso Para ir a ver El patio Y a ver Si ahí estaban Los zapatos Heidi Y su mami Llegaron Al fondo Vieron el arbusto Buscaron Debajo De él Y sorpresa ¡Wow! ¡Wow! Los zapatos Estaban ahí Sanos Y salvos Gracias a que Jesús Es poderoso Para ayudar Y justo a tiempo Porque en unos pocos minutos La lluvia torrencial Comenzó a caer Y de no haber sido Que Jesús le mostró Donde estaban sus zapatos Se hubieran mojado Y se hubieran arruinado Por completo No hay duda De que Jesús Está dispuesto A ayudarte Y que Jesús Es poderoso Para ayudar ¿Lo crees? Jesús ha mostrado Muchas veces Su poder En muchas Ocasiones Yo estoy segura Que tú también Has experimentado El poder De Cristo Jesús Y recuerda Siempre No dudes Que Jesús Está dispuesto Para ayudarte En todo lo que Tú necesites Solo necesitas Creer Que Jesús Tiene todo El poder Para ayudarte En cualquier cosa Que tú necesitas Y se lo pidas Así que el deseo De mi corazón Es que tú Creas en Jesús Y que cada día Platiques con Él Dependas de Él Y todo lo pongas En las manos De Dios Vamos a recordar Todos los temas De esta semana Vamos a hacerlo Con todos los movimientos Y yo quiero ver A ver Ayúdame ahí Los profes Yo quiero que ustedes Me digan ¿Cuál es el primer niño Que levanta Que levanta su manita Y esté ahí Listo el pastor ¿Verdad? Para que me ayude A abrirle su micrófono Y me quiera decir Los cinco Cuatro temas De esta semana Con sus movimientos Vamos a ver ¿Cuál es el primer niño Que levanta la mano? Muy bien Ahí yo alcancé A ver A Dani Eres tú ¿Verdad Dani? Sí Es Dani No sé si fue alguien más Que la levantó Pero yo vi a Dani Vamos a ver pastor Ayúdame a abrir El micrófono De la familia Baños Juárez Ahí está Familia Baños Juárez Vamos a Ahí yo estoy solicitando Aquí Vamos a ver Si nos ayudan Sus papitos A que le puedan Poner el audio Si no se puede Lo vamos a hacer Mímica Muy bien Vamos a ver Ahí está la hermana Ayudándole ¿Verdad? Que Que pueda Activar Ahí está Muy bien Danielita Vamos a ver ¿Cuál fue el tema Del primer día Con sus movimientos? Vamos a ver Si Dani Se la sabe De todas Todas Jesús Es poderoso Para cuidar Muy bien Muy bien Dani ¿Te sabrán Los demás? Vamos a ver Jesús Es poderoso Para sanar Muy bien Para sanar El tercero Jesús Es poderoso Para ayudar Ese fue el día Ese fue el día de hoy Muy bien Pero faltó el de ayer El de la tormenta ¿Te acuerdas? Jesús Jesús Es poderoso Para salvar Muy bien Muy bien ¿Y cómo era el movimiento? Para salvar Para salvar Felicitamos a Dani Ella estuvo muy atenta Yo creo que todos estuvieron atentos Pero no podemos hacer que todos lo repitan ¿Verdad? Así que vamos a hacerlo todos juntos Para que nunca olvidemos el poder de Cristo Jesús Vamos a hacer el primer día Jesús es poderoso para cuidar Segundo día Jesús es poderoso para sanar Tercer día Jesús es poderoso para salvar Cuarto día Jesús es poderoso para ayudar ¿Estamos listos? A ver cuántos están listos Y lo vamos a hacer todos ahí Para que tomemos una foto De una captura de pantalla Y todos podamos vernos haciendo los movimientos Muy bien Vamos con el día uno Una, dos, tres Jesús es poderoso para cuidar Número dos Jesús es poderoso para sanar Número tres Jesús es poderoso para salvar Y número cuatro Jesús es poderoso para ayudar Muy bien Felicidades a todos Mis felicitaciones Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes Yo estoy súper emocionada Porque ahora ustedes que saben el poder de Jesús Yo estoy segura que lo van a utilizar Que lo van a poner en práctica Cada vez que tú tengas una necesidad Ya sea que estés enfermo Ya sea que se te perdió algo Ya sea que estés en una situación difícil O estés preocupado Jesús es poderosísimo Nunca lo olvides Bueno, déjenme decirles la mala noticia Ah, todos hagan así Ah, ya se terminó la semana ¿Cómo vamos a hacer? Ah, ya se terminó Pero vamos a estar alegres Porque ya tenemos esos tesoros guardados en nuestro corazón Y ahora nadie nos puede quitar todo el conocimiento Que adquirimos durante toda esta semana Ayer yo les comenté Que les iba a presentar a otra mascota A mí me encantan las mascotas Y a mi hija más Así que les voy a presentar A mis mascotas ya para terminar Sé que les estoy robando más minutos a los maestros Pero me van a perdonar, ¿verdad? Me van a perdonar Porque los maestros son muy perdonadores Vamos a ver Aquí viene mi mascota Todas son mis favoritas Así que todas me gustan No se las iba a presentar Pero mi hija me dijo Sí, muéstraselos Ya se las prometiste Y tan tan Aquí tenemos a una peluda Aquí está Esta se llama Nike ¿Saben? Ella es muy buena también Es muy obediente Sabe hacer muchos trucos Te da la patita Hace chócalas contigo Gira Y muchas cositas Si tienes una mascota Cuídalas Quiérelas Y atiéndelas Porque Jesús te las da También para que tú las cuides Y las quieras Y las disfrutes Y tengo una viejita Adiós Nike Vamos a decirle Adiós a Nike A ella le gustan los niños Adiós Nike Vamos a ver a la otra La chiquita A una chiquita Ya está muy viejita Ahí si ustedes quieren orar Por mi perrita Yo les voy a agradecer Porque yo estoy segura Que Jesús Los va a escuchar Recuerden que Jesús Es poderoso Para sanar Ya tiene 10 años Esta viejita Conmigo Es muy buena Muy tranquila Nunca molesta Esta viejita Perdón Se llama Pamela Así le puso Jessica Desde que estaba chiquita Ahí está Pero ha estado Enfermita De su ojito Tiene una Este Herida En el ojo Y entonces Este Hernia Corneal Se llama Algo No me acuerdo Cómo se llama Y no ha querido Comer muy bien Así que yo les voy a pedir Que allí en casita Oren por mi perrita Ok Cuántos van a ayudarme A pedirle A Jesús Que cure a mi perrita Muy bien Un abrazo A cada uno de ustedes Me encantó Estar con ustedes Toda esta semana Lástima Que fue muy corta Pero con mucho cariño Para honra Y gloria de Dios Que el Señor Los bendiga Hoy y siempre Hasta la vista Muchas gracias Maestra Wendy Le decimos Gracias Gracias maestra Gracias A ver Saludamos a la maestra Wendy Gracias maestra Wendy Por tan lindos Mensajes Durante la semana Pero maestra Wendy Nos debe un día ¿Verdad que sí niños? Nos debe un día La maestra Wendy Sí Y esperamos En algún otro momento Poderla escuchar Maestra Wendy Muchas gracias En este momento Ya estamos Listos Mis niños Para la Actividad creativa ¿Dónde están los materiales? A ver Queremos ver Esos materiales Álcenos Para verlos Estamos listos Para la actividad creativa Y en este momento El tiempo El tiempo es Para la maestra Maggie Que ya les está esperando Para decirles Lo que haremos En este día Maestra Maggie Es tu tiempo Sí Nos vamos A nuestra actividad creativa Del día de hoy Mis manitas Para ayudar Muy bien Muy bien Queridos niños Esperamos Que hayas preparado Tu material Que hayas preparado Tu material ¿Sí me escuchan? Ok A ver A ver Que no se ve Que no se ve ¿Por qué no estás? Eh Dios mío Estiré acá Ahorita Niños Paciencia Y yo que algo ¿Qué haces? Y si se ve También Muy bien Correcto niños Nos vamos A nuestra actividad creativa Por ahí Bueno Entonces el día de hoy Trabajaremos con Mi manita Para ayudar Ok Mis manitas Para ayudar Entonces Seguramente Has preparado Tu material Y eso nos da gusto Porque Has estado Muy atento Y han Muchos 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 Han hecho su actividad creativa Espero que el día de hoy Podamos reforzar El tema Que nuestra oradora La maestra Wendy Pudo compartirnos Muy bien Entonces Vamos nosotros A revisar Qué materiales son Y Fue La hoja De colores O blanca O del color Que tú tengas Ok Dijimos Que queríamos También Unas siluetas Unas siluetas De tus Manitas Ok Un círculo Pequeño Según Allí decía Que de 11 centímetros De El diámetro Ojitos Mojitos Mojitos O lo que tú Tengas En casita También puedes Usar tus Marcadores Que tengas En casita Ok Y vamos Y vamos A iniciar Nuestra Actividad Del día De hoy Es tomar Nuestra hoja De color Y ahí Con tu Frit O con tu Resistor Que tengas En casita Bueno Vamos a doblar La hoja A la mitad De esta manera Ok Así Y vamos A ponerle De nuestro Resistor Por toda La orillita Ok Lo estás Haciendo En casita Estás siguiendo Los pasitos Lo doblamos Y lo pegamos Y vea Nos va a quedar De esta manera ¿Logran verlo? Muy bien Entonces ya Después que hayamos Hecho este paso Nos vamos A Pero vamos a dejar En esta parte De aquí Vamos a dejar Un poquito Abierto Bueno Yo lo voy a dejar Abierto Si tú quieres Cerrarlo Y luego pegar En esta parte De aquí Tu manita Ok Estas manitas Que hiciste La silueta De tus manitas Ok Vamos A utilizarla Para ponerla En esta parte De nuestra hoja Aquí Yo lo voy a hacer Con silicón Tú puedes hacerlo Con lo que tengas En casita Ok Y lo vamos a hacer De esta manera Bien ¿Logras verlo? Y lo vamos a Meter aquí Lo vamos a pegar Con nuestra hojita ¿Ya lo hiciste? Así De esta manera Ok Muy bien Ahora La otra También La vamos A pegar Le vamos a poner Silicón Y la vamos A meter También En esta otra Parte De la hoja Y nos va a quedar De esta En esta parte De aquí De la hoja Le vamos a hacer Un doblez Así Como si fuera O sea Una camisita De esta manera Y va a quedar Y te va a quedar Así Ok Estas manitas Muy bien De esta manera Así Ya que tengas Hecha esta parte Ahora vamos a pegar El círculo Que Tienes allí A la mano Y también La vamos a pegar En esta parte De aquí Echa silicón Y la vamos a pegar Ok Muy bien Vean Ya va quedando Lo estás haciendo Lo estás siguiendo Muy bien Entonces Yo conseguí Por ahí Dentro de los materiales Que tengo No compres No tienes que comprarlo Puedes dibujarlo Puedes hacerlo Pero si tienes Estos tipos de ojitos Yo se lo voy a pegar A mi círculo A mi carita Que estoy haciendo Y se lo voy a poner De esta Manera Ok Y vean Ya va quedando Como ven Están siguiendo Los pasitos Ok Después de eso Yo les pedí Por allí Estambre Papelito Hilito Lo que tú tengas En casita Y se lo vamos A pegar A la cabecita De mi Manita Ayudadora Ok Y lo vamos A pegar así Muy bien Aquí Lo vamos A ir pegando Y te va A quedar Algo así Después de que ya Tienes tu Ojito Tu carita Bueno vamos A dibujarle Una Pequeña Narizita Y vamos A dibujarle Una Sonrisota Tú puedes Hacerlo También con Tus Marcadores Lo que tengas En casita Y por último Queridos Niños Yo tengo Aquí también Una hojita Un fondo Yo lo voy A decorar Aquí Así Pero tú puedes Decorarlo Como tú quieras Y no nos Vamos a olvidar Del versículo Ok El versículo De hoy Que yo busqué Para reforzar Esta actividad Dice Yo Conozco Tus Obras Tu amor Tu fe Servicio Y perseverancia Que bonito ¿Verdad? Aquí dice Yo Siempre Ayudo Con amor ¿Qué vamos A hacer Con este Versículo Lo vamos A pegar Aquí En este Lado Otra vez Y mire Así va A quedar ¿Qué voy A hacer Donde dice Yo Ah Le vamos A pegar Le vamos A escribir Yo Maggie Yo Regina Yo Manuelito Yo Joel Yo Caleb El nombre De ustedes Lo van A escribir Ahí Y dice Yo Maggie Siempre Ayudo Con amor Entonces Después Que tengamos Nuestro Nuestra Manitas De Ayuda Recordamos Queridos Niños Y vamos A cruzarla Así como Nos enseñó Nuestra Maestra Wendy Jesús Es poderoso Para Ayudar Cruzamos Nuestras Manitas En Señal De que Nosotros Podemos Ayudar Siempre Que tengamos Esa Oportunidad Jesús Siempre Ayudó A los Demás Con sus Manitas Tú Y yo También Podemos Ayudar A otro Con nuestras Manitas Nuestras Manos Siempre Van a Ser El Instrumento Para Ayudar Para Sanar Para Cuidar De Otros Y de Todos Los Que Nos Rodean Así que Esta Esta Mañana Aprendimos Con esta Actividad Creativa Que Nosotros Somos Un Medio Para Ayudar A Los Demás Tú Quieres Ayudar A Otros Yo Quiero Ayudar A Otros Y estoy Seguro Que lo Vamos A Hacer Como Jesús Lo Hizo Vamos A repetirlo Jesús Es Poderoso Para Ayudar Queridos Niños Fue Un gusto Un placer Estar En esta Actividad Creativa Esperamos Vernos Pronto Y Que Dios Nos Bendiga Muchas Gracias Maestra Buen Maestra Maggie Por Esta Linda Actividad Creativa Que Has Presentado A Ver Quiero Ver Sus Actividades Creativas Muéstrenlas Quiero Ver Los Que Pudieron Realizarlas Excelente Muy Bien Muy Bonitas Estas Actividades Creativas Que Ustedes Nos Están Mostrando En Este Momento Excelente Muchas Gracias Muy Bien Lenchita Donde Estará Lenchita Lenchita Que Que Bonita Actividad La La Ver Que Si Estuvo Muy Bonita La Maestra Maggie Se Lucio Durante La Semana Con Estas Actividades Creativas Si Yo Aprendí Mucho Y Yo Hice Mi Actividad También Todas La Semana Excelente Lenchita Oyes Lenchita Hablando De Otra De De Otro Asunto Ajá ¿Te Aprendiste De Memoria El Canto Tema Si Si ¿Segura? ¿Quieren Escuchar A Lenchita Cantando El Canto Tema Lo Quieren Escuchar A ver Si me Hacen Con El Dedito Así Significa Que Lenchita Se va A animar Mira Lenchita ¿Quieren Escucharte? A ver Si es Cierto Que Te Aprendiste El Canto Tema Uy Maestra Mari Eso Es Pan Comido Para Mí A ver Si es Cierto Vamos Allí Desde Sus Lugares Con Sus Deditos Vamos A Contar Uno Dos Tres Jesús Es Mi Amigo Jesús Es Mi Amigo Espérate Espérate Lenchita Maestra Estoy Inspirada Pero Es Que Así No Va El Canto Tema Lenchita Así ¿Va El Canto Tema Niño Si O No No Dice Los Niños Maestro Están Conmigo Maestro Están Conmigo Lenchita No Así Oír Lenchita Yo Creo Que Ya Me Metí En Problemas Pues Yo Creo Que Si ¿Verdad Niños Que Se Metió En Problemas Porque No Se Aprende El Canto Tema Pero Si Mis Amiguitos Me Lo Recuerdan Yo Lo Puedo Cantar Bien Claro Que Si Vamos A Ayudar A Lenchita Recordar El Canto Tema Con Mucho Entusiasmo Y Haciéndolos Ademanes Recuerden Lenchita Está Conmigo Lenchita Está Conmigo Ay Lenchita Lenchita Vamos A Cantarlo En Este Momento Vamos A Pedir Que No Los Pasen Excelente Cantemos Con Entusiasmo Pero El Señor Está Conmigo Como Guerrero Poderoso Por Eso Los Que Me Persiguen Caerán Y No Podrán Prevalecer Fracasarán Y Quedarán Avergonzados Que Poderoso Guerrero Poderoso Es Mi Dios Es Mi Dios Él Siempre Va Conmigo Porque Él Es Mi Amigo Y Con Él Yo Venceré Guerrero Poderoso Guerrero Poderoso Es Mi Dios Es Mi Dios Él Siempre Va Conmigo Porque Él es Mi Amigo Y Con Él Yo Venceré Junto A Él No Tendré Que Temer Por Su Gracia Me Da Su Poder Y No Habrá Ningún Enemigo Que Que Me Pueda Vencer Hey 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 Los Problemas Él Resolverá La Tristeza Me La Quitará Pues Camina Junto A Mí El Dios De Israel Guerrero Poderoso Guerrero Poderoso Es Mi Dios Es Mi Dios Él Siempre Va Conmigo Porque Él Es Mi Amigo Y Con Él Yo Venceré Guerrero Poderoso Guerrero Poderoso Es Mi Dios Es Mi Dios Él Siempre Va Conmigo Porque Él Es Mi Amigo Y Con Él Yo Venceré Junto A Él No Tendré Que Temer Por Su Gracia Me Da Su Poder Y No Habrá Ningún Enemigo Que Me Pueda Vencer Hey 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 Los Problemas Se Resolverá La Tristeza Me La Quitará Pues Camina Junto A Mí El Dios De Israel Guerrero Poderoso Guerrero Poderoso Es Mi Dios Guerrero Poderoso Es Mi Dios T T T Mí Emocionaste Lenchita Ya me Lo Aprendí Ahora Si lo Cantaste Como Debe De Ser Lenchita Excelente Él Siempre Va Conmigo Porque Él Es Mi Amigo Muah 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 Y Con Él Yo Venceré Qué Lindo Lenchita Fue lindo También Ver a Cada Uno De Ustedes Niños Y Niñas Disfrutando Y Cantando Esta Hermosa Alabanza Muy Bien Lenchita Llegó El Momento De Ver El Desafío Que Los Niños Y Las Niñas Compartieron Con Nosotros Lenchita Desafío Muy Bien Pues Si fuiste De Las Primeras En Mandar Tu Video Seguro Que Te Veremos Muy Bien Niños Y Niñas Nos Preparemos En Este Momento Para Ver Los Desafíos Que Ustedes Realizaron Durante El Día De Ayer Vamos Hola Soy Don El Primero De Primaria Y Hoy Lo Que Me Gusta Más Lo De La Semana De Oración Son Las Historias El Siempre Va Conmigo Porque Él Es Mi Amigo Y Con Él Yo Venceré Junto A Él No Tendré Que Temer Por Su Gracia Me Da Su Poder Y No Habrá Ningún Enemigo Que Me Pueda Vencer Hey 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 Los Problemas Se Resolverá La Tristeza Me Pues Camina Junto A Mí El Dios De Israel Guerrero Poderoso Guerrero Poderoso Es Mi Dios Es Mi Dios Él Siempre Va Conmigo Porque Él Es Mi Amigo Y Con Él Yo Venceré Guerrero Poderoso Guerrero Poderoso Es Mi Dios Es Mi Dios Él Siempre Va Conmigo Porque Él Es Mi Amigo Y Con Él Yo Venceré Junto A Él No Tendré Que Temer Por Su Gracia Me Da Su Poder Y No Habrá Ningún Enemigo Que Me Juega Vencer Hey 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 Los Problemas Se Resolverá La Tristeza Me La Quitará Pues Camina Junto A Mí El Dios De Israel Quero Poderoso Quero ¿Cómo Dice Dice Maestra Y Algunos Niños Aunque No Mandaron Su Fotito Lo Hicieron Allí En Casita Felicitamos A Esos Niños Ahí Veo Algunas Actividades Creativas Maestra Si Ya Las Estoy Viendo Desde Aquí Lenchita Yo Sé Que Algunos De Ustedes No Subieron Las Fotos Al Correo Pero Si Lo Hicieron Y Les Felicitamos Por El Esfuerzo A Cada Uno De Ustedes Mira Cuántos Hay Que Lo Hicieron Si Muy Bien Lenchita Pues En Esta Mañana Vamos A 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 Dios Primero Porque Durante Esta Semana Pudimos Realizar Nuestra Semanita Especial De Oración Para Cada Uno De Ustedes Y Para El Fortalecimiento También De Nuestra Vida Espiritual En Chita Sí Sí Maestra Muy A A A A A Dios Porque Nos Permitió Estar Aquí Con Mis Amiditos También Vamos A Darle Las Gracias A Cada Uno De Los Maestros Del Nivel De Prescolar Y Del Nivel De Primaria Maestros Alzamos Nuestras Manos Para Saludar A Los Pequeñitos Durante Este Día Excelente Ya Vimos Varias Manos De Los Maestros Levantados Muchas Gracias Por Hacer Posible Esta Semana De Oración Porque Cada Uno De Ustedes Aunque No A Todos Los Vieron Niños Y Niñas Déjenme Decirles Que Cada Uno De Ellos Tuvieron Una Participación Muy Especial Durante Esta Semana Y Les Damos Las Gracias Gracias Lenchita También Vamos A A A A A A A Las Actoras Las Que Nos Estuvieron Deleitando Esta Semana Con El Canto Tema Ellas Tienen Una Playera Como Esta Que Están Viendo Aquí Lenchita A Ver Maestras Alcen Su Mano Para Que Los Niños La Saluden Si Ellas Tienen Una Playerita En Diferentes Colores Como Esta Ellas Fueron Las Que Durante Esta Semana También Nos Dirigieron Con El Cantotema Muchas Gracias Maestras Por Su Dedicación Son Excelentes Actores Un Día Yo Quiero Hacer Un Video Con Niños Estaría Muy Bien Lenchita Vamos A Llevar Tu Propuesta Para Las Maestras Excelente Muy Bien También Lenchita Vamos A A A Nuestra Oradora Ay Si Nos Dio Un Mensaje Muy Bonito Si Es Correcto Maestra Wendy Muchas Gracias Los Niños Te Agradecen Por Habernos Acompañado Durante Esta Semana Levantamos Las Manitas Para Agradecerle A La Maestra Wendy Le Mandamos Un Abrazo A La Maestra Wendy Sí Un Fuerte Abrazo Maestra Wendy Muchas Gracias Porque Hoy Me Enseñó Que Debo De Ayudar Como Jesús Ayudó Sí Muy Bien Lenchita También Vamos A A A A A Todos Los Niños Que En Esta Semana Estuvieron Participando Con Los Especiales También Estuvieron Participando Con la Bienvenida Lenchita Gracias A cada Uno De Ustedes Lenchita Pero Sabes Vamos A 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 se hubieran conectado y esta semana especial no se hubiera llevado a cabo así que gracias a cada uno de ustedes y a cada uno de sus papitos y también gracias a los que nos estuvieron viendo por la transmisión de youtube este linchita también a ellos por acompañarnos durante toda esta semana muy bien pues hemos llegado al final de nuestro programa ya se terminó la semana yo tampoco pero pues ni modos tenemos que terminar pero antes de pedirle a la maestra wendy que nos despida con la oración queremos darle gracias también a nuestro capellán del colegio al pastor gustavo él quiere decirnos unas palabras vamos a escuchar al pastor gustavo que quiere decirnos algo hola niños me da mucho gusto poder verlos a cada uno de ustedes hola me da mucho gusto aquí estamos gracias a dios pudimos llevar esta semana de oración con cada uno de ustedes durante esta semana lamentablemente tuvimos un día que pues por las por el clima no pudimos tener verdad pero gracias a dios cada uno de ustedes pudieron disfrutar durante estos días de estos hermosos temas ya la profita mari dio gracias a los a ustedes a los maestros a la oradora que estuvo con nosotros y pues yo quisiera también darle gracias a la maestra mari que pues estuvo con nosotros y a linchita cuánto les gustó estar ver a linchita cuánto les damos las gracias cuánto le pedimos que esté con nosotros durante otra semana de oración verdad cuánto les gustaría bueno pues vamos a invitarla en otra ocasión para que pueda gracias pastor gustavo pero vamos a invitarla que esté presencial verdad ya que no sea muy bien niños de antemano les pido una disculpa porque aparentemente no estuve con ustedes durante toda la semana pero sí estuve con ustedes solamente que yo estaba detrás de la pantalla haciendo pues todo el aspecto tecnológico y les quisiera mostrar aquí donde ustedes yo lo estaba viendo en la pantalla ahí están ahí se ven ustedes yo me veo por ahí por ahí entonces ahí estuvimos estuvimos transmitiendo estuvimos poniendo los cantos yo era el culpable de que no ponía el canto tan rápido pero gracias a dios ahí fuimos poco a poco verdad así que muchachos dios lo bendiga gracias niño por haber estado con cada uno de nosotros bendiciones muchas gracias pastor fue un gusto que saludar a los niños ellos querían escucharle también y en este momento también aunque ustedes no las vieron durante la semana queremos darle las gracias a la maestra a la maestra mili a la maestra milder que es la directora de primaria y a la maestra sur y también que es la directora de preescolar ellas también quieren decirnos este unas palabras vamos a escucharlas hola buenos días muchas gracias profita mari muchas gracias por esta semana tan hermosa preparada para los niños yo estoy muy feliz yo disfruté todos los días escuchando los temas y viéndolos a ustedes hacer las manualidades haciendo los los ademanes del canto fue una semana maravillosamente bendecida a pesar de las inclemencias del tiempo dios es poderoso jesús es poderoso y pudimos conectarnos fíjense que diario tuvimos a aproximadamente 130 alumnos conectados jesús es poderoso y la semana de oración gracias a su poder siguió adelante y bueno yo quiero agradecer nuevamente al pastor que es nuestro capellar nuestro líder espiritual que es todo momento planeó este esta actividad muy especial gracias pastor y también me estoy emocionada como ustedes con lenchita yo también agradezco a lenchita que nos haya aceptado la invitación y que haya tomado el tiempo de pasar por las aulas virtuales les gustó que pasara por las aulas virtuales fue muy emocionante porque pudieron interactuar con ella hablar con ella y contagiarse del entusiasmo que tiene lenchita gracias lenchita mira nada más está ahí bien hermosa ya está descansar lenchita ya vieron que ya se está currucando en el hombro de la profita mari porque ya nos pasamos del tiempo bueno una vez más gracias a todos a los papitos que están allá detrás de pantalla al lado de sus hijos escuchándonos muchas gracias papitos por ser tan especiales en esta área educativa de cada uno de sus pequeñitos gracias a los maestros también y por supuesto gracias a la profita wendy por la profita wendy con esas historias maravillosas con esos ademanes interactivos que nos hacían despertar gracias profita wendy vamos a recordar siempre el poder de jesús y la profita suri tiene algo muy especial que decirle a la profita wendy estás por ahí profita suri hola buenos días gracias profita mili profita wendy el colegio sin duda alguna ha preparado algo muy especial para usted así que esperamos que le guste esperamos que lo disfrute en su momento va a llegar por ahí verdad a su domicilio la paquetería así que esté esté pendiente esté muy atenta porque vamos a hacerle entrega de un hermoso detalle con mucho cariño para usted profita wendy esperemos que le guste mucho lo pueda disfrutar y realmente estamos muy muy agradecidas bueno la maestra mildred y una servidora que haya aceptado la invitación para estar con nosotros en esta semana de oración que sin duda alguna fue de gran bendición para todos los niños y también para cada uno de los padres que acompañaron a los niños muchas gracias a todos los que colaboraron en esta semana de oración a nuestro director general también agradecemos su apoyo y a todos los compañeros de la institución el centro educativo ignacio como ford a los padres y a los niños estamos muy muy agradecidos con cada uno de ustedes gracias muy bien pues muchas gracias maestra sur y muchas gracias maestra mildred por estas palabras que han dirigido a cada uno de los pequeñitos y antes de antes de orar antes de pedirle a la maestra wendy que nos dirija con la última oración quisiéramos preguntarles si la maestra wendy tiene algo que decirle a los pequeñitos es su tiempo antes de la oración muchísimas gracias a todos por la por la invitación ha sido un reto verdad a través de la tecnología pero todo gracias a dios y para honra y gloria de dios el deseo de mi corazón es que todos ustedes recuerden siempre el poder de jesús debemos tomar mano del poder de cristo jesús en nuestras vidas porque es una realidad porque él existe está aquí con nosotros está a nuestro lado y está dispuesto a ayudarte solamente tú tienes que creer y pedírselo con fe así que agradezco a todos por la invitación por el tiempo que estuvieron viéndome y escuchándome este pues espero que haya sido de agradable para todos ustedes verdad y este sobre todo agradecer a dios porque nos permitió concluir esta semana de oración si no es por el poder de dios realmente no podemos hacer nada ni terminar nada agradezco y felicito públicamente a todos los maestros al director al capellán a las directoras a la maestra mari también lenchita ay me divertí muchísimo así que un abrazo desde aquí excelente trabajo todos muy bien y este me encantó el canto me fascinó me encantó ver a los maestros en el canto yo creo que me sentí más identificada también con con el colegio así que la educación adventista sin duda es la mejor de las mejores opciones y lo mejor que dios permita que ustedes permanezcan verdad este escogiendo por cristo eligiendo por cristo porque en él tenemos seguridad y salvación así que vamos a orar vamos a pedir la bendición de dios y que su poder se manifieste verdad en cada uno de los hogares de de ustedes vamos a cerrar los ojos vamos a juntar las manitas y vamos a inclinar el rostro con todo respeto para orar con nuestro padre celestial cariñoso padre y eterno dios alabado sea tu nombre en esta mañana te damos muchas pero muchas gracias gracias porque tú permitiste que cada uno de nuestros pequeñitos de nuestros amiguitos de tu tesoro señor pudiera estar conectado a través del zoom para poder escuchar acerca de tu palabra tú tienes un plan muy especial para ellos permite que esa semilla del evangelio siga creciendo en sus corazones y que sean hombres y mujeres que prediquen tu palabra que dependan de ti y aprendan a usar el poder que tú le has dado a tu hijo amado cristo jesús que él tiene verdad que tú mismo tienes paz y que el espíritu santo también está dispuesto a darnos ayudarnos a confiar a tener mucha fe aunque los tiempos se vean difíciles con pandemias con encierro con enfermedades con problemas con pleitos con hambre con inseguridad podemos estar confiados que el poder tuyo es más grande que cualquier cosa pero es necesario señor que pasen todas estas cosas para que tu hijo amado cristo jesús venga a buscarnos estamos esperando señor y estamos predicando tu palabra señor amén amén agradecemos a la maestra wendy por habernos dirigido en la última oración y mis niños ha llegado el momento de despedirnos hasta la próxima semana especial de oración dios les bendiga les mandamos abrazos antes antes de que se desconecten niños quisiera desactivar su audio y vamos a ya la profita wendy ya no está pero vamos a dejar grabado al mismo tiempo vamos a decir gracias maestra wendy sale les voy a desactivar el audio para que ustedes puedan decir gracias maestra wendy gracias maestra wendy gracias maestra wendy gracias maestra marie y gracias lástima y gracias lencita i yo quiero contar i yo quiero contar y al final bueno está bien lencita tu vas a contar y al final al final vamos a decir jesús es poderoso sale muy bien le vamos a desactivar el audio para que ustedes puedan hablar si vamos lencita va a contar una dos y tres y vamos a decir gracias maestra wendy y luego vuelve a contar Lenchita y va a decir, gracias maestra Mari, ¿sale? Y después, Jesús es poderoso, ¿sale? Muy bien, entonces les voy a abrir el audio y Lenchita se va a contar Bueno, sí, Lenchita, ya muchos tienen el audio abierto ahora, vengan Hasta luego, perdón ¡Gracias, maestra! ¡Gracias, maestra! Perdón, se me apagó La computadora ¡Gracias, maestra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, Lenchita! ¡Dios les bendiga mucho! ¡Gracias! ¡Abrazos y besos de Lenchita! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, amigos! Pero el Señor está conmigo como guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Fracasarán y quedarán avergonzados. Guerrero poderoso, guerrero poderoso, es mi Dios, es mi Dios. Él siempre va conmigo porque Él es mi amigo. Y con Él yo venceré. Guerrero poderoso, guerrero poderoso, es mi Dios, es mi Dios. Él siempre va conmigo porque Él es mi amigo. Y con Él yo venceré. Junto a Él no tendré que temer. Por su gracia me da su poder y no habrá ningún enemigo que me pueda vencer. ¡Ey, ey, ey, ey! Los problemas Él resolverá, la tristeza me la quitará, pues camina junto a mí, el Dios de Israel. Guerrero poderoso, guerrero poderoso, es mi Dios, es mi Dios. Él siempre va conmigo porque Él es mi amigo y con Él yo venceré. Guerrero poderoso, guerrero poderoso, es mi Dios, es mi Dios. Él siempre va conmigo porque Él es mi amigo. Guerrero poderoso, guerrero poderoso, es mi Dios, es mi Dios, es mi Dios, es mi Dios. Guerrero poderoso, guerrero poderoso, es mi Dios, es mi Dios.